Imagina a una neuróloga brillante llamada María. María vive en un cuarto blanco y negro. Solo lee libros en blanco y negro. Y sus pantallas solo se muestran en blanco y negro. Sin embargo, a pesar de no haber visto nunca el color, María es una experta en la visión del color y conoce todo lo ya descubierto sobre física y biología. Ella sabe cómo las diferentes longitudes de onda de la luz estimulan tres tipos de conos en la retina y cómo las señales eléctricas viajan por el nervio óptico al cerebro. Allí se crean patrones de actividad neural que corresponden a los millones de colores que la mayoría de los humanos pueden distinguir. Ahora imagine que un día la pantalla en blanco y negro de María funciona mal y una manzana aparece en color. Por primera vez, ella puede experimentar algo que ella ha conocido por años. ¿Aprende algo nuevo? ¿Hay algo de la percepción de color que no haya sido capturado en todo su conocimiento? El filósofo Frank Jackson propuso este experimento mental, llamado la habitación de María. Sostuvo que si María ya conocía todos los datos físicos de la visión del color y experimentar el color todavía podía enseñarle algo nuevo, entonces los estados mentales, como la percepción del color, no pueden ser completamente descritos por datos físicos. El experimento mental de la habitación de María describe el argumento del conocimiento, que hay propiedades no físicas y conocimientos que solo pueden descubrirse a través de la experiencia consciente. El argumento del conocimiento contradice al fisicalismo, que dice que todo, incluidos los estados mentales, tiene una explicación física. Para la mayoría de las personas que oyen la historia de María, parece obvio que realmente ver el color será totalmente diferente que aprender sobre él. Por lo tanto, tiene que haber una cierta calidad de la visión del color que trascienda su descripción física. El argumento del conocimiento no trata solo de la visión del color. La habitación de María utiliza la visión del color para representar la experiencia consciente. Si la ciencia física no puede explicar por completo la visión del color, tampoco puede hacerlo con otras experiencias conscientes. Por ejemplo, podríamos conocer los detalles sobre la estructura y el funcionamiento del cerebro de otra persona, pero no entender qué se siente ser esa persona. Estas experiencias inefables tienen propiedades denominadas qualia, cualidades subjetivas que no se pueden describir o medir con precisión. Los qualia son únicos a la persona que los experimenta, como tener una picazón, estar enamorado o sentirse aburrido. Los hechos físicos no pueden explicar completamente esos estados mentales. Los filósofos interesados en la inteligencia artificial han teorizado que recrear un estado físico no necesariamente va a recrear un estado mental correspondiente. Es decir, crear una computadora que imite la función de cada neurona individual del cerebro humano no necesariamente va a crear un cerebro computarizado consciente. No todos los filósofos creen que el experimento de la habitación de María sea útil. Algunos argumentan que sus conocimientos de la visión del color le habrían permitido crear el mismo estado mental producido al ver realmente el color. El mal funcionamiento no le mostraría nada nuevo. Otros dicen que su conocimiento nunca fue completo porque se basó únicamente en hechos físicos que se pueden comunicar con palabras. Años después del experimento, Jackson revirtió su postura sobre su experimento mental. Decidió que incluso la experiencia de María al ver el rojo no corresponde a un evento físico medible en el cerebro, cualia no incognoscible más allá de la explicación física. Sin embargo, todavía no hay una respuesta definitiva a la pregunta de si María aprendería algo nuevo al ver la manzana. ¿Podría ser que haya límites a lo que podemos conocer sobre algo que no podemos experimentar? ¿Significaría que hay ciertos aspectos del universo que se encuentran de forma permanente más allá de nuestra comprensión? ¿O permitirán la ciencia y la filosofía superar las limitaciones de nuestra mente? Haga espacio para su curiosidad y aprenda algo nuevo cada semana al suscribirse a este canal. ¡Gracias!